La gran pelea, la pelea del año, no se crean, la pelea entre Nasukawa contra Floyd Mayweather diciembre 31, se acaba de cancelar porque tal parece que Floyd Mayweather fue... le mintieron, él tenía otra idea de esta pelea, que iba a ser a puerta cerrada con mucha gente adinerada y nada más iba a hacer tres rounds de tres minutos o sea la pelea iba a durar nueve minutos entre estos dos peleadores uno es un peleador de kickboxing y el otro pues obviamente es la leyenda Money Floyd Mayweather un boxeador que en los últimos años pues ha generado mucha expectativa y también es uno de los mejores boxeadores defensivamente entonces se cancela, Floyd Mayweather dijo que él no había firmado un contrato y que él no estaba de acuerdo de tener una pelea que se iba a televisar él creyó, él dijo que a lo que él se había metido era a una pelea de puertas cerradas entonces cuando estaba la rueda de prensa Floyd Mayweather estaba ahí y en ese momento el que estaba, el MC estaba diciendo que esta pelea iba a ser televisada en todo el mundo entonces ahí Floyd Mayweather se quedó como, a ver espérame, que no habíamos firmado o que no habíamos acordado en una pelea de puerta cerrada entonces ahí es donde él se retracta y ya no va a pelear diciembre 31 ante este peleador bastante desconocido, nadie lo conoce bueno a lo mejor en Japón si es muy conocido pero pues obviamente en el ámbito de acá de Estados Unidos y de México pues no, nadie sabemos quién es entonces tal parece que Floyd Mayweather pues no va a pelear diciembre 31 la verdad no sé cómo esto sucedió ya que pues The Money Team o el equipo de Floyd Mayweather pues es un equipo profesional, no sé cómo, no sé si no firmaron un contrato bueno, sabe cómo estaría ese rollo pero bueno, Floyd Mayweather no pelea contra este japonés a ver qué sucede por ahí se está platicando mucho que a lo mejor puede haber una pelea entre Canelo y Floyd Mayweather esa estaría buena pero bueno, ni modo yo soy Eduardo Godínez y por favor suscríbete aquí en este canal